Los peores días de España ha vivido, parte número uno, son tres partes, una ahora que me estoy organizando para la parte afectada, la segunda parte será a medio de la zona afectada y la tercera será cuando todo termine. Os cuento un poco mi historia, iba de ruta para el sur de España, de bici, a Pasabaldo, he visto un anuncio que iba a haber en la cueva San Josep, que es el río subterráneo más grande del mundo, más grande de Europa, un evento de Indiana Jones, yo no lo conocía, no conocía ese personaje que existía, pero bueno, es un personaje que me encanta desde pequeño, y entonces he esperado aquí para documentar ese día que va a ser en la sala o en un, dos, tres de noviembre, y va a haber una encenación de Indiana Jones en la cueva maldita, la cueva de San Josep. ¿Qué pasa? Que ha sido cancelado y yo aún así intenté contactar Indiana Jones y hemos conseguido encontrarnos, hemos grabado la película, estará en mi YouTube, será la mejor película, el que tengo, el mejor vídeo de mi canal, y nos hemos encontrado de maneras que él, nuestro encuentro, me paró antes de entrar en la zona afectada, por suerte, me ha salvado la vida Indiana Jones, gracias miles, y creo que a él también le ha salvado de algo, porque si él no viniera estaría en la zona también, entonces nos hemos salvado mutuamente de algo, ¿vale? No sabíamos si íbamos a pasarlo o no, pero en la zona afectada íbamos a estar así que nos ha salvado. En el día siguiente, yo sin saber de noticias ni nada, he intentado pasar a Valencia, pero no he acudido, porque no sabía de los trozos. La policía me decía que no podía pasar, porque estaban inundaciones, pero yo quería pasar porque creo que eran inundaciones normales. Después, al volver atrás, he descubierto, he visto los vídeos de gente morriendo y todo, y he flipado, tipo. Entonces, la policía de Valencia me ha dicho, mira, aquí no va a poder pasar, aquí va a quedarte en polis deportivos, y va a colapsar de populares, de gente, de sin abrigos, de todo. Entonces, yo he decidido, con la bici ya, me reventó el cabo de marzo, y todavía no hay condiciones, que todo este equipo ya ha reventado del día en Valencia, vim corriendo a Valucho, sus 50 kilómetros, pero me he quedado a medio, tío. Me he quedado en Sagunto, estaba viendo a entrar por la noche, podría haber a la dana, la policía local de Sagunto me decía, corre, porque te puede pillar la dana a mitad, y acá daba a Valucho, ¿y qué pasó? Que tengo unos amigos que me han dejado guardar la bici en el polideportivo, es un pabellón donde se entrena, y me han dejado la bici mientras yo iba a buscar mi comida y mi dormida, a orientarme, ¿vale? Porque venía reventado. En esto recibimos una alarma, de la dana, aquí en el pueblo, cerró todo, supermercados, caritas, todo, 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 todo ha cerrado, hasta el polideportivo, donde tenía mi bici y mis equipos. Esto en un jueves, y cuando hemos recibido la alarma, yo fui al polideportivo para recibir mis cosas, pero ya estaba cerrado. Entiendo perfectamente, esta es una situación, un desastre natural más grande que España ha vivido, en la última centena, ¿sabes? Entonces, yo estoy agradecido por todo, es una comunidad de la hostia, estoy agradecido, la policía local ha venido ahora a preguntarme si está todo bien. Toda la gente ha sido maravillosa, los populares, Vicente, Dani, Gabriel, todo, se me olvidan bien mis amigos marroquíes, todos, la Cáritas, la señora de Cáritas, la Cruz Roja, todo, todos son espectaculares. Estamos viviendo momentos muy duros, históricos, históricos, muy duros, que yo sé por experiencia propia y muchos sabrán que esto nos va a traer mucha unión a la comunidad, que nos va a preparar más para el futuro y que nos va a hacer crecer. Pero ahora tenemos que aguantarla, tío. Entonces, yo he pasado cuatro o cinco días con una bolsa en la mano. La policía local ha intentado de todo para abrirme el pabellón. Pero claro, es una cosa del ayuntamiento y eso está en una confusión, no era una prioridad. Yo no podía llamar ninguna... ninguna... la situación que hay gente muriendo y familias sin nada. Entonces, aguanté. Aguanté y hoy, por suerte, me han abierto el pabellón y tengo mi mochila. Mi planeado era ir de ruta hasta Tarifa, acampando, trabajando online. Sin embargo, ahora sí que voy a pasar en una zona afectada. Ha cambiado todo. He recibido ahora mis cosas. Estoy muy cansado. Esta noche voy a relajar, pero voy a preparar la mochila para entrar en la zona afectada y parar donde necesiten ir. No voy para grabar contenido. Alguna cosa grabaré y algún testigo, pero voy para ayudar. Así que no voy a grabar mucho. Algo grabaré cuando esté parado, pero voy para ayudar. Y cuando salga, ese será el episodio número dos. Yo ahí, en el medio. Ahora me voy a meter porque soy obligado a meterme. Y no puedo pasar de observados. Voy a ver cosas malas, entonces pararé. Pararé y ayudaré. Y el tercer episodio será cuando se termine todo y salga de la comunidad balanciana. No sé cuándo. Es que no sé cuándo. No sé si tarda una semana, un mes o un año. Muchas gracias a todos y a toda la comunidad, al Baldoxó, a todas las autoridades, a todos los populares. Son espectaculares. España está unida. Es un desastre natural que creo que afecta a todo el mundo. Por lo menos la gente consciente de todo el mundo. Creo que las autoridades... Yo no voy a hablar de las autoridades nacionales, pero creo que también mi país, Portugal, podría ser también más rápido a ayudar porque tenemos muchos efectivos. Yo soy exmilitar y sabemos que tenemos efectivos listos para salir al segundo a cualquier tipo de problemas, tío. Hay militares en Portugal que se meten aquí en Valencia en menos de dos horas o tres, ¿sabes? Con botes, con barcos, con buceadores, con todo, tío. Entonces, tenemos que abrir un poco más de consciencia. Ese es un pedido que haga a mi país, Portugal. Lo voy a hacer en portugués, en otro canal, porque esta es una situación humanitaria y tiene que dejar de volver a burocracías. Pues cuando pasa algo en Francia, tienen que salir aviones de Marruecos, de España y de cosas. Es una situación humanitaria. No hay que echar culpables, no hay que... Burocracías en las primeras 48 horas, ¿vale? En las primeras 48 horas hay que sonar una alarma y militares, todo, de dos países alrededor de Andorra, de todo, a ayudar en una situación humanitaria, ¿vale? Entonces, ahora vamos para la zona afectada, tribu. Os voy a dejar porque tengo muchas cosas para organizar. Ahora vienen unos compañeros míos. Muchas gracias a Dani, muchas gracias a la equipa Java que me preparó la bici. Me han resgatado de una zona peligrosa, en el día de la desgracia. Un grande abrazo a la Indiana Jones. Te quiero un montón. Eres un tío de la hostia, tio. He visto en ti un tío de la hostia, tio. Un superhéroe. Entonces, muchas gracias y fuerza, comunidad valenciana. Estamos juntos. Estamos juntos para todo. Muchas gracias.